Hola damas caballeros, soy yo, otra vez, Randall Guadalupe Y estamos aquí en Digimon Survive ¿A qué? Tenemos que hablar con el señor porque no nos dan otra opción Entonces señor, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos ahora? Más bien venimos en búsqueda de unos chamacos que se perdieron ¿Raptada por quién? No me digas que la niña es la sacerdotisa de este lugar Es la reencarnación de la sacerdotisa Los Digimons van a ser su reina y van a querer Como en el capítulo de la llamada de Dagon Llamada de Dagomon Espérate, ¿qué? ¿Sacrificios de niños a los Digimon? ¿Qué? ¿Pero por qué? Ah, ok, los niños no morían Uf, me asusté Espérate, entonces los otros dos niños que vimos Fueron raptados Y lo más probable es que murieron En el Digimundo Como sacrificios Espérate, eso quiere decir que literalmente Los niños sacrificados eran los niños elegidos De este Digimundo, ¿no? Eran los que establecían el orden En el Digimundo Pero al ya dejar de darle sacrificios Ya en los Digimons Cuando perdieron a los niños Pues Todo entró en caos Por lo tanto Eso quiere decir que La aparición de Nuestros protagonistas Tuvo que haber ocurrido Sí o sí Para que se restablecieran El orden natural Del Digimundo, ¿no? Al menos de este De esta dimensión Del Digimundo Está inspirado Gracias La historia me encanta Ya que si no tomáramos en cuenta El pasado Repetiríamos Sus mismos errores ¿Qué cosa? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Esta? ¿O qué? Ah, esto Vamos a ver ¿Qué opinan los Nakamas? Los Nakamas no tienen nada ¿Qué decir? Ok ¿Miro el muro de fuego De Meramon? ¿O miro el muro De la niña siendo La niña elegida Para evitar Que la destrucción Del Del Digimundo Este Humanos Dándole pleiticía A un Digimon La hueona Contraatacando A la bestia O apaciguando La situación El descubrimiento De esto Se llevó A un rápido Desarrollo De la región En el último tiempo Un incremento Repentino En la población Aumentará El número De desaparecidos Sí La humanidad Apareándose Como conejos Sin control Siempre Conlleva Algo muy malo Literalmente Es así Como nacen Las plagas Sí Plagas Es que Es de recursos De Despoblación Gente Evadiendo De estos problemas Por la noche Quiero que Los desarrumbes Desrecientes Los derrumbes Porque literalmente Se pusieron A deforestar Demasiado Y pues Literalmente Toda la humedad Se acumuló En las rocas Y pum Tiró Tiró Todo Obviamente Aprender del pasado Puede ayudarnos En el presente Literalmente Estaban cometiendo Otra vez Los mismos errores Del pasado La aprenderás Tú Superior Joe Porque yo Ya la sabía Aunque claro A saber De la historia Del juego Es bastante Interesante El guacho No fue Interespetuoso Solamente Fue Fue Él Y ya Está Podemos Dejar a este Pan A ser Él Y ya Está Por favor No está Haciendo Nada malo Solamente Es Un chico Meramón Meramón Cometiendo incendios De acuerdo Ah Idioma Digimon Está escrito en Idioma Digimon Ok ¿Quieres escucharlas? Bueno Leerlas Campos Electromagnéticos Quiere decir La tecnología Actual Es crear Portales Extraños Al Digimundo ¿Cómo que los minerales? ¿Se refiere al Chrome Digisoid o a los minerales del mundo real? Del mundo humano ¿Cómo que tiene sentido? Yo no le encuentro sentido ¿Cómo que? Bueno Literalmente Si se refiere al Chrome Digisoid Tiene sentido Ya que literalmente Muchos Digimons Al estar en contacto con el Chrome Digisoid Uy Con el Chrome Digisoid Pues Evolucionan Cambian de forma O solamente se vuelven dorados O rojos Comunistas Rusos Son escritos Idioma Escritura Digimon Yo no diría locuras Diría Desastres Peleas Conflictos Literalmente Ni yo lo entiendo Literalmente Ni el profesor Lo ha de entender De seguro Ok Dice Agumon 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 es el Digimon elegido Para detener todo el desastre Que van a ser los demás Digimon Es el que va a restablecer el orden En base a nuestras decisiones O sea En nuestro Agumon Va a evolucionar Algo malvado Algo bueno Dependiendo de nosotros La niña Si la niña La niña es la asesor Dautiza Como que algo salio de la nada Dejo a Saki Dejo a Saki Atrás Dejo a Saki Saki Soto Saki 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 Agarraron a Mimi De seguro Se le apareció Su plantita Su florecita La flora Si ¿Qué? ¿Ese truco? Estan Haga Si Haga 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 ¿Esto Haga ¿N- N- ¿Que? ¿N- ¿Haga Haga ¿No te has visto algo? ¿No te lo haré? ¿No te refieres a este pervertido? ¿No te refieres a este pervertido? ¿No te lo haré? No te lo haré... ¡Es un pervertido! ¡Es un pervertido! ¡Es algo así! ¡Es algo así! ¡Es algo así! ¡Es algo así! ¡Vamos a ir a la parte! ¿Es una distancia? ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡No te lo haré! ¡Oh! ¡Mimi! ¡Saki! ¡Ryo! ¿Estás bien? ¡Es algo así! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿No, ¿ehh? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué? ¿Que? ¿Tienes que escuchar? ¿Que? 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 Espera, Saki. Ahora te ayudaré. ¿Que? ¿Que es Aoi? ¡Puede que te ayudame! ¡No venia ayudame! ¿Que? 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 No se puede dejar que te aparezca, Sagumon. ¿Que? ¡Esto es lo que te ayudas! ¿Que? 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 ¿Si? ¿Que? ¿Que? ¡Es verdad! ¿Que le pasa con alguien que está en cualquier lugar? ¡¿Cuidado?! No... ¡Quidado, Shuchi-san! ¡No tienes que caminar al destino! ¡¡Sii! ¡TakuMakun! ¡¿y el que eso?! ¿No? ¿Estás bien? No estoy bien. No te preocupes. ¡Pero no! ¡Seguete! Es echar una a correr. Lo bueno es que solo un gutsumon y no es nada peligroso como un insecto gigante con cuchillas, o un triceratop, o un gorila con una matralleta en vez de brazo. ¡Déjame! ¡Aoi, no te pierdas! ¡No! 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 Le rompieron las costillas. Le sacó la chucha al gutsumon. ¡No! 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 ¡¿Todo bien, Takuma?! ¡No! 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 Otra pana también. No es su culpa, boludos. Es culpa de... de la humanidad. Siempre es culpa de la humanidad. ¡No! ¡No! ¿Quién va a morir? ¡Hay muchos Gotsumon! Parece que están poseídos Se les metieron los engranajes en la cola ¡Mucho! ¡Dandando se está llegando! ¡Oh no! ¿Eh? ¿C-C-C-C-C-C-C-E? ¡Ayúdame! Y, ¡encero! ¿Todos, ¿estás bien? Todos, te preocupes. ¡Es peligroso! No es un terremoto ¿Qué Digimoncho es? ¡Ah, no! ¡Se está temblando! Se abrió la tierra Ok, ¿cuándo vamos a conocer a nuestros nakamas? Ya nos pusieron una paliza Bueno, le pusieron una paliza al protagonista Ok Los perros aúllan Eso quiere decir que es el comienzo del fin El fin se acerca ¡Guachín, guachán! ¡Hostia! Una hora para darnos apenas el intro De la musiquita hermosa Que me encanta Dios mío ¡Oh, por Dios! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Qué hermoso arte! ¡Oh, Falcomón! Nuestro nakama El Minoru El Minoru Nuestra 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 Aoi Y la Bramon Y falta Mimi Ah, y el Superior Joe Que es Shui Lopmon Con un Lopmon Y aquí tenemos a Mimí Que no es Mimi Con su Floramon Saki Floramon Ok Y aquí tenemos a Ryo Con su Buen Kunemon El mejor Digimon De todo el juego Porque Kunemon Es la hostia Y el que diga lo contrario Una patada en su cola Porque miren Porque miren Kunemon es Kunemon Es muy versátil ese Digimon Dracomon Con Kaito 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 Sama Y la niña Que al parecer Va a ser sequestrada Por los Digimon Para ser Una sacerdotisa Miu Con su Shakomon La concha La concha El Digimon Concha El profesor Que no sabemos Si tiene un Digimon O no Pero parece que no Los niños Que supuestamente Están muertos Creemos Que están muertos Yo creo Que están muertos Ustedes y yo Sabemos Que están muertos Que hermoso Valió Valió la pena Esperar Cinco años Por este juego Sinceramente Me está encantando Me gusta mucho Su concepto De la historia Pero Como que dicen Muchas cosas ambiguas Que casi no se entienden O que Que tratan de relacionar De alguna otra forma Pero Como apenas estamos viendo El rollo Pues es como Ok No Ok Ok No caí No caí No cayó el personaje La aventura La aventura comienza Me salió el logo El logro Ya llevo cuatro videos Y este es el quinto Y el quinto La historia comienza ¿Cómo podemos estar debajo Si vemos árboles ¿Dónde estamos? ¿En qué parte del subsuelo Del Digimundo estamos? ¿Qué está pasando aquí? No hay nadie Lo más probable Es que ahora Tenemos que buscarlos De uno en uno Y como nos separamos Esta vez Ahora si Todos nos separamos Lo más probable Es que cada uno Ya encontre a su Digimon En un show Como Como en Digimon Adventure 1 ¿No? 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 Ok No nos queda de otra más que ir al bosque Joachín, lo que me estoy preguntando es ¿Cómo es posible que haya un bosque debajo de... ...de otro bosque? Eso es matemáticamente casi imposible Casi imposible Recuerden que la naturaleza se abre paso donde sea Inclusive... Inclusive en los lugares más ocultos del universo De hecho hay una teoría que... No me acuerdo en qué planeta era que llovía diamantes O que hay diamantes O que todo el planeta es un diamante en sí Que hay vida en ese lugar Nadie está seguro Pero hay teorías ¿Otro Gotsumon? Gotsumon, deja de hacer ruidos de vaca, por favor Deja de hacer ruidos de vaca al revés ¿Quieres que te lo cuente otra vez? Deja de hacer ruidos de vaca al revés Ok, estamos otra vez en el santuario O sea, que se cayó a una cueva Y pues literalmente Agumon lo sacó Y se volvió a esconder Yo que tú no gritaba Porque pues si te viene persiguiendo un Digimon Pues lo más probable es que te encuentre muy rápido No creo Estamos en el Digimundo No hay señal Todo es señal, literalmente Me le tiro encima o me le acerco con cuidado Me le acerco con cuidado No quiero asustar al pobre pequeño A lo mejor es pana Es pana fresco Buena idea Tenemos que usar el celular para poder ver a nuestro pana Acercarse de inmediato Calmarse y esperar Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Un momento en el que no se vea No se vean No se vean Eso se vea No se vea Vamos a calmarnos No se vea No se vea No se vea Oh, ¿qué fue ahora? Era un momento, pero... Creo que hay algo que había visto. Creo que esto se puede ver... Pero... Si, si lo haces más tarde, ¿cómo lo haré? Si, no lo haces a pensar. ¿Puedo verlo en el smartphone? Tengo que usar la cámara Ah, sí, tengo que usar la cámara ¡Vamos! ¡Venid! ¡Venid! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡Sal! ¿Hay más? Ok Aquí ¡Sal! ¡Vamos! ¿Qué rayos es? Es una criatura Es una bolita rosa Creo que es Kirby Ve y saluda a Kirby Dale un beso La asustaste No creo que salga Donde mismo Ya sal de ahí Dale de comer Yo le daba de comer Así de que Ten papel de baño No tengo nada más No tiene pies Bueno, ya el último lugar que me dice que puedo ver Este Ya sal de ahí, enano Déjamelo verte Por fin Encontramos a nuestro pan ¡No se ponen! ¡No se ponen! ¡Vamos! ¿Qué es este jugo? Literalmente eso lo está haciendo amistoso No es una cosa, es Koromon Nuestro Nakama ¿Koromon? No te llamas, no te llamas Yo tengo el nombre de Takuma No seas grosero con el pobre chico ¿Koromon solo quiere traer amigos? ¿Eso es mi nombre? Te lo agradezco, Takuma No me hagas respuesta ¿Cómo literalmente los Digimons tienen ya un vínculo con su humano? Sin ni siquiera conocerse ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No le sigo a mi esposa ¿Una verdad? Y no sé siquiera eso No lo sigo a mi esposa No sé si no No lo sigo a mi esposa Que que me entiendes ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y no hay una conversación El que tiene que ser Ese es un debate No hay una conversación Esa es muy chistosa. Es muy divertido. Tengo que ir a Takuma. Tengo que esperar. ¿Quieres evolucionar? Por lo tanto, solo yo soy Takuma. ¿Qué es eso? No lo sé. ¿Estás bien? Por lo tanto. Yo no soy un niño. Yo soy un niño. ¿Qué es un niño? ¿Qué es un niño? Eso es... Bueno... Takuma, yo le dije a mi antes como un niño. Si lo comparamos con un Digimon... Dinosaurio, sí. Los humanos son muy pequeños. ¡Eso es cierto! Coromon tiene razón. ¡Eso es cierto! ¡Es bueno con el pequeño Coromon! Cómo había que volver! Ah... A ver. ¡Eso es suena! El propio Coromon. ¡Tú eres el querido! ¡Simon! ¡Yo soy el elegido, Coromon! Vamos a tener aventuras y vamos a casi morir en todas ellas, bien Se denota que este tipo no jamás ha jugado Kirby Bueno, si dijera solo pollo Sería como más normal para ti, ¿no? Bueno, no he jugado Kirby, así que tampoco sería normal Coromon, dime que eres tú No, es un Gotsumon ¡Gotsumon! Es uno de los Gotsumones ¡Deja de hacer sonidos de vaca! Ay, estabas enfrente de mí, weón ¡No! ¡No puedo correr en esta distancia! ¡No me voy a salir de aquí! ¡Esto es! No me voy a solucionar desde aquí. Pero... Como ves, los pies son muy malos. Creo que lo más sensato es correr ¡Te tardaste mucho! Llegó nuestro Nakama, nuestro Onkana ¡El Koromon! ¡Pero que te salga! ¿Cómo que tiene un hacha? ¡Pero que te salga! ¡Pero que te salga! ¡Pero que te salga! ¡Pero que te salga! ¡Que he visto en mi vida! ¡¿Qué es lo que tú?! ¡Es un Tachino! ¡Pero que te salga! 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 Si ataco, protejo a Coromon Pero si protejo a Coromon, ¿cómo lo protejo? ¿Como un escudo? Si grito y lo distraigo ¿Qué hago? ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Qué decisión tomar! Las tres son muy buenas opciones Las tres son muy heroicas ¿De qué nariz lo protección a Coromon? ¿Hic wykon? ¿No puedes dejar a Takuma y no puedes dejar a Takuma? Por eso, eso es todo el mundo. Ah, eso... Es una verdadera maldita cosa, pero... Es una maldita maldita, pero... ¡Yo! Ah... Yo también... Me he quedado con un problema. ¡Somos Nakabas! Takuma... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!